Y listo, observen, se empezaron a hacer las palomitas. El mago Hugo Brown de Tampico, Tamaulipas, brindó sensacional espectáculo que mantuvo entretenidos a más de 500 niños de Chontla el pasado 6 de enero en el festejo del Día de Reyes. El interior del auditorio municipal estuvo repleto de infantes que respondieron a la invitación del sistema DIF y el ayuntamiento, que les ofrecieron una gran fiesta, donde prácticamente hubo de todo, show, platillo, piñatas, dulces, juguetes, etc. La presidenta del sistema DIF, licenciada Refugio López Rodríguez, y el alcalde, arquitecto Aurelio Pérez Pardavé, externaron una emotiva felicitación a los pequeños invitados. Se diviertan, porque la verdad, todo el personal con gusto nos está atendiendo, porque nos haga falta, ahí estamos para servirnos. Pues muchas felicidades y síganse divirtiendo. Muchas gracias por estar aquí. La primera vez, solamente tres municipios del Estado de Veracruz fueron premiados, recibiendo juguetes de juguetón a través de TV Azteca, eso que se ve en las noticias en el programa TV Azteca. Es cierto, hoy es una realidad aquí en Córdoba, llegamos, vamos a seguir inventando buenos regalos, y verdad, buenos regalos, me da mucho gusto que todos, que va a alcanzar para todos, sobre todo, que va a alcanzar para todos, eso es lo más importante. Pues, muchas felicidades niños, estamos a punto de comenzar, y enhorabuena aquí a los reyes, que hoy están con nosotros, los reyes también, muchas gracias por su participación. Para posteriormente, disfrutar del mundo de la magia y la diversión, a cargo del mago Hugo Brown. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver cómo aplauden los niños de Conta! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¡Miren! Este es, por ejemplo, mi sombrero mágico. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete La barita creció, ahora sí, para acá, ahí está el micro, agarra la barita, ahí es, a eso, vamos a decir, lo vas a decir nuevamente, ¡Faicuelo! ¡Aquí en el estado, ¡Faicuelo! ¡Faicuelo! ¡Desea! Parece que le estamos moviendo a la chicharrota, ¿verdad? ¿Será suelto? ¡Mírense! Finalizando con la entrega de juguetes, los cuales fueron donados por el programa Juguetón de Jorge Garralda de Televisión Azteca. Cabe añadir que el sistema DIV se dio a la tarea también de festejar a los niños de las comunidades, llevándoles diversión y regalos.